Aquí estoy yo niña ¿Dónde? 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 Arriba las mujeres ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba las mujeres ¿Dónde? 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 Bien niños, ¿y qué pasa con ese pinche grito que no se escucha? No se empezó el ambiente, quiero ver esas palmas arriba ahí en la pista Vamos arriba 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 Ok niños, ¿y qué pasa con ese pinche grito que no se escucha? No se empezó el ambiente, quiero ver esas palmas arriba ahí en la pista ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde! 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 Ok niños, ¿y qué pasa con ese pinche grito que no se escucha? ¡Aaah! No se empezó el ambiente, quiero ver esas palmas arriba ahí en la pista Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba, échale Vamos arriba, échale El que no levanten las manos es porque la pence es sobajo ¡Hey! ¡Así es que! ¡Dónde! ¡Dónde! Ok niños, ¿y qué pasa con ese pinche grito que no se escucha? ¡Aaah! Vamos a empezar el ambiente, quiero ver esas palmas arriba ahí en la pista ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!